Mirá este combo de spinning, caña Shimano Venganz de grafito en dos tramos de 2 metros 10 Pasadita auto para multifilamento, mango de corcho Es de una potencia medio-heavy, acción de punta, soporta 6 velos de 14-40 gramos Es de 10-20 libras, ideal para taruchas y doradillos Se le suma un reel Shimano por supuesto, Siena 2500 Que tiene 4 problemas en relación 5.0 a 1 y le entran 160 metros del 0 a 25 Va cargado con multi-tech y se le suman 12 hielos vos Este combo lo tenés en 12 cuotas de 2.990 pesos Hacemos envíos a todo el país